¿Qué está pasando en Racing? No sé, no tengo explicación. Yo tengo los restos de mis padres tirados acá en el césped de la cancha de Racing. Si a mí me cierran esto, me sacan todo lo que tengo. Después de estos largos problemas financieros que tuvo Racing, ¿algún hincha pensaba que se podía terminar en esta situación? Jamás, jamás. Si escuchábamos a todos, veníamos acá y nadie decía nada. Escuchaba a los medios, los periodistas mismos. ¿Lo creían? ¿Vos lo creías? Preguntar a cualquier periodista deportivo si creía que esto iba a pasar. Nadie. Alguna razón hay. Porque se levanta el fútbol y lo quiebran a Racing. ¿Cuál es? Que nosotros tenemos la celeste y blanca, el peso, en esos corruptos dirigentes que tuvimos de 15 años aparte. Tenían la camiseta, el signo peso, de la plata. Eso es el asiento. Nosotros tenemos que empezar a Racing, los dirigentes que se vayan. De tener una institución como esta, ni la doctora Ferré, ni el cínico que hizo la quiebra, no tiene por qué. Acá la solución es que la gente de arriba digan, señores, esto afecta al pueblo argentino, que el pueblo argentino es Racing, y no hay otra. ¡Valentura! 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 ¡Vivert cambiando de vestimenta!